Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de la gastroenteritis. Es muy importante que tomemos los remedios a base de estas plantas medicinales a sorbos o a cucharadas y no con grandes tragos, ya que puede ser contraproducente. La gastroenteritis es una afección cuya causa puede ser vírica o bien por el consumo de algún alimento en mal estado. No obstante, es importante tomar los remedios adecuados para tratar sus síntomas y evitar la deshidratación u otros problemas de salud. En este video detallamos cuáles son las plantas medicinales más eficaces para combatir la gastroenteritis. De este modo podremos aliviar sus síntomas más frecuentes, como los vómitos, la diarrea, el malestar en la zona abdominal o la pérdida de apetito. A continuación proponemos 6 plantas medicinales muy efectivas para aliviar los síntomas de la gastroenteritis y acelerar la recuperación de esta afección. De este modo, notaremos una gran mejoría sin necesidad de recurrir a medicamentos más fuertes. Estas plantas medicinales se pueden consumir en infusiones, jugos, aceites, etc. Podemos tomar unas u otras según sus propiedades, o bien combinar algunas de ellas en infusiones para potenciar sus virtudes curativas. Ahora pasemos a conocer los remedios naturales para la gastroenteritis, y sin más que decir empecemos. 1. El anís. Esta deliciosa y aromática semilla no es solamente un gran remedio digestivo. En caso de sufrir una gastroenteritis, el anís nos ayuda a controlar las náuseas y los vómitos. Además, una vez hemos superado este síntoma, esta planta medicinal reduce la inflamación, alivia la acidez y estabiliza el estómago. El anís tiene un sabor muy agradable, en especial cuando sufrimos vómitos u otros trastornos digestivos. Podemos tomarlo en infusión o bien su aceite esencial. Si optamos por el aceite, podemos diluir una gota en una cucharada de miel de abeja y tomarlo tres veces a lo largo del día. No obstante, debemos asegurarnos de que sea un aceite esencial puro y apto para el consumo. 1. 2. El jengibre. El jengibre es uno de los mejores remedios que podemos tomar cuando sufrimos gastroenteritis. Esta raíz tiene la virtud de combatir las náuseas y los vómitos tan frecuentes en esta afección, además de ser un potente antibacteriano y antiviral. Recomendamos preparar una decocción de jengibre, que puede ser fresco o seco, e ir tomándola a pequeños dragos. Si nuestro organismo no acepta todavía ninguna bebida podemos chupar un trozo de jengibre fresco, u oler un poco de su aceite esencial. 3. La canela. Esta especie exótica tiene tantas propiedades medicinales que deberíamos usarlas siempre en nuestras recetas, tanto dulces como saladas. También la podemos tomar en infusiones y batidos. No obstante, debemos asegurarnos de que sea la variedad de Ceylan, que es la que destaca por sus virtudes terapéuticas. La canela sube las defensas y tiene propiedades antiinflamatorias y antidiarraycas. Para tratar la gastroenteritis leve podemos tomarla en infusión, endulzada con miel de abeja, a cucharadas o a pequeños sorbos. Otra alternativa consiste en preparar un bote en el cual mezclaremos esta especia con miel, a partes iguales. Solo tendremos que tomar una cucharadita cada hora hasta recuperarnos de la gastroenteritis. 4. La cúrcuma. La cúrcuma es la reina de las especies gracias a sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias o analgésicas, entre otras. Además, también facilita la función del hígado y mejora la digestión. Tomar cúrcuma durante la gastroenteritis nos supondrá un gran alivio, gracias a su capacidad para reducir la inflamación gastrointestinal y calmar cualquier posible dolor. Además, su poder antibacteriano fortalecerá nuestras defensas para combatir los gérmenes patógenos. Podemos tomar la cúrcuma en infusión, combinada con otras plantas medicinales. También podemos añadir las sopas y guisos. Una sopa con ajo, cebolla, cúrcuma y otras verduras resultará un remedio curativo excelente. 5. La manzanilla. La manzanilla es una planta medicinal suave pero efectiva, con unos resultados parecidos a los del anís. Este remedio reduce las inflamaciones y combate las bacterias, de modo que es una buena solución para tratar la gastroenteritis. Una combinación muy interesante es la infusión de manzanilla con anís, en especial cuando sufrimos náuseas y vómitos. Podremos ir tomándola a pequeños sorbos hasta que nos recuperemos del todo. 6. La menta. La menta es una planta medicinal con propiedades antimicrobianas y antiespasmódicas. Gracias a estas dos virtudes podemos aportar un gran alivio para la mayoría de síntomas de la gastroenteritis, como son los calambres intestinales, las náuseas, la hinchazón o el malestar digestivo. La menta, con su sabor delicioso y refrescante, es un remedio que resulta agradable durante esta afección. Por lo tanto, podemos tomarla en infusión. Otra alternativa sería preparar un jugo casero de manzana, cengibre y menta fresca. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.